La diputada María de la Luz Domínguez presentó la iniciativa de Ley de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Estado de Zacatecas. En la lectura de la iniciativa, la diputada puntualizó que la ley servirá para que el sector infantil esté sujeto a derecho en el Estado, significando esto que se debe respetar a cabildad los derechos de los infantes. El de la doctrina garantista que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos a derechos frente al Estado, la familia y la sociedad. Cuando los niños son víctimas de maltrato, violencia y las peores condiciones de trabajo, la nueva visión internacional garantizará la participación plena de los niños, respetando la opinión y expresión de estos, puntualizó María de la Luz. Es garantizar la participación plena de los niños y respetar su opinión, su expresión, para que en función de ello se defina hacia dónde caminan los... En este mismo tema, refirió que la UNICEF es parte fundamental para que los derechos de la niñez sean atendidos, creando 10 iniciativas en pro de este sector. Odisea hace, perdón, y esta asociación a nivel nacional ha hecho durante los últimos días una gran concientización para hacer entender que el tema de los niños, niñas y adolescentes debe ser... Por último, es necesario remarcar que mientras la diputada María de la Luz Domínguez y el diputado Luis Gerardo Romo presentaban sus iniciativas, el diputado Jorge Álvarez Maynez interrumpía de manera evidente la sesión. Con imágenes de Alberto Núñez, para México Explorer, Jessica González.